¿Dónde estás, Willy? En la caja, tío La caja está cerca del titán, ¿verdad? Me va a poner la rayon Vale, tiro para el titán Lo bueno de esto es que nunca se me van a acabar las balas Me persigue un perro Me persigue un perro ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pero los perros no les hace daño, creo Como son de fuego ¿En serio, tío? Creo que sí ¿Qué te crees que es esto? ¿Los Pokémon o qué? No, no, pero Diría que es verdad, eh A ver, vamos a probarlo, este Alex, déjamelo Bajada de frame, interesante Tú, que no les hago daño Cuidado, Sara Es que quiere la caja El perro Alex, dispara tú, tío Venga, un toque y me mata, tío ¿Alex, los monos? Es verdad, los monos ¿Pero los perros no son los monos? Entonces, ¿qué dices? Protégeme, anda Venga Iba a recargar el lanzallamas, pero no, no hace falta Vale, vale, vale Dejaré que explote el este, que lo he tirado porque yo que sé A ver ¿Vais a tirar de la caja o no? No, yo quiero ir al pack a punch, tío Porque mejoro la tocha y vamos Pues vamos, arriba Venga Arriba, yo creo que dando vueltas podemos Arriba, tirando monos en cuanto que veamos Sabes, podemos aguantar Pero ya sabes que hay una animación de los monos Lo digo para que cuando digas tira monos El mono no sale automáticamente Pues hay de un sitio donde no haya monos Donde no haya zombies A ver, vamos a correr todos en la misma dirección Vale, ¿Dónde estáis? A ver En las agujas del reloj Venga, a partir de aquí va a dar vueltas para acá Ya está, o sea, a dar vueltas y que se van agrupando Y luego simplemente es quemarles La escopeta no está mal, he matado un tiro Mira, putos dobles ¿Qué dices tú, Willy, tío? ¿Qué pasa? No se ve una mierda, tío Es una birria el lanzallamas Tú, tío, que me matan Es que con la tocha no puedo correr Pues cámbiate de arma, a mí me pasa lo mismo Los monos, monos, monos Tío, deja la mierda esa porque no se ve una mierda Willy, en serio Te he tirado los monos Reaníbala, reaníbala Hay un kabum Tú pilla el kabum, eh No, me voy a esperar, me voy a esperar Que no, que no Me mata, me mata, me mata Oye, el lanzallamas tiene sus defectos Pero está guapo No, claro que tiene defectos Lo que no tiene son ventajas, ¿sabes? He cogido un insta kill, eh Ya, ya, gracias Gracias, Alex Oye, voy a ir a la caja Alguien me... Voy, voy, voy Pero no sé si va bien ahora, eh Sara Yo creo que deberías aguantar para ti Claro, voy a dejar un tullido, tío Sí Ahora sí Ahora sí Encima es que desde la cadera Vale, ahí aquí hay un tullido Vale Vale A ver dónde estáis Que hay que correr para el mismo lado Vale Otro tullido más Me matan Vale, los monos, tío, estoy abajo Estoy donde hemos abierto al principio ¿Abajo? Lo debemos abierto al principio No, no tienes monos, eh ¿Cómo que no? Que quedan muy pocos Enfrente del titán Voy Es que el mono va a petar el tullido, tío Tú, Alex, tío, que tengo el lanzallamas ¿Ves? Que estoy bajando Ya no hay tullido, eh El mono se lo ha petado No, pero queda todavía... Tu lanzallamas es mazo de mato, tío Vale, pues no matéis ahora Para dejar un tullido, tío ¿Vale? Ah, que hay un tullido Hay un tullido en serio? Te lo estás inventando Eh, perdón, hay un... Hay un sombré Ah ¿Le hago tullido? ¿O no? No, no, de momento déjalo Corre mucho Hombre, que sí corre Pero Willy, llévatelo, tío Que quiero tirarla a la caja Nada, voy a matar otra vez En fin, en fin Willy No, es guay ¿Qué quieres que haga? Que te pides Pero si quieres, ¿dónde está el titán? Pero, vamos a ver una cosa A ver, hay que dejar tu tullido ese hombre A ver... Ya se ha petido, tío Lo tengo ya aquí en la caja Y me matará, os lo digo Qué suerte A ver, ¿dónde está el titán, tío? Sube arriba y desde arriba lo es El mejor... Estoy en la caja, tío O sea... Vale, voy para allá A ver que me llevo al tullido Espérate a ver si consigo puntos, tío Para arriba ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿En serio? Eh, aquí estoy ¿Dónde está Sara? En la caja Vale Tú, mía Mierda seca Venga, ven para acá, mierda seca Eh, no me deja apuntar Ni se te ocurra Ni se te ocurra, güey Venga, mamarla Yeah No le mates todavía No, vamos para arriba, ¿no? Sí Yo iría, yo iría a la tirolina Y yo tengo palpaca punch ¿Tienes 2.000 para abrir la puerta de arriba? No Pues eso A lo mejor si reparo ventanas me da para apagar 2.000 Me la juego Prueba A ver por aquí, no se pueden reparar Yo tengo que guardar para el titán Pues... ¿Tienes monos, Alex? Que sí tengo Sí, es que no me daba palpita de todas formas aún Tenía 2.000 solo Sí, sí tengo monos ¿Pero por? No, por si acaso Tú, Alex, ¿quieres que busco para...? Me queda un mono, eh No, a ver, si puedes sí Pero que si no me gasto yo los 2.000 y por lo menos ya tenemos para ir allí, ¿sabes? No, espérate, espérate Si encuentro 3 ventanas más, mira 2 Vale, sí, sí que llego, sí que llego No, eh, te vas a quedar un poco... Te quedan 100 aún A ver, en todo el mapa hay... Hay muros y todo eso, sí, sí Ya, pero es que llega un momento en el que te deja de dar dinero por las ventanas Por lo menos en... Ni no saber eso Nada, ahí ya lo tienes Ahí, ahí, pillando al máximo, que simplemente que soy catalán Soy una repa No voy a hacer esas cosas ¿Pero Willy es catalán? No ¿Vais a abrir arriba? ¿Dónde la tirolina? Que no sé por qué la llamamos tirolina porque no es una tirolina Es un Zipline Llámalo X Eh, ¿habéis visto el mensaje que pone aquí? No Es un easter egg Ya lo buscaremos mañana, venga Willy Pone hello A ver, espérate, espérate Vale, vale, mira F... To turn the zip line ¿Dónde pone eso? Aquí, yo estoy aquí mirando para allá y lo pone Dale a F Vale Vale Viene, 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 viene A ver, espérate, no le deis hasta que no estemos los tres Entonces yo antes Dale a F ahí Pero ahora no pasa nada A ver, pues da igual, aguanta hasta que se ponga tiesa esta palanca ¿Perdón? ¿Tiesa? A ver, se levanta y se pone tiesa A ver, se... Esta conversación ha terminado ya ¿Qué tal el día? ¿Qué tal el día? Pues nada, ¿estáos? Aquí han venido unos zombis aquí Nada, nos ha ido bien ¿Vaya o no? Alex, nos ha ido bien Lo voy a jamarle A ver, vamos a... Mira, ya le he dado Ya le he dado Ya le he dado ¡Vamos! Es mola porque mientras lo dice Ehhh... ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasa? ¿La F? No sé, ¿la arraigan o la tocha? Un momentito, silencio ¿Cuántas balas tienes en cada una? En una 150 Tú que sale la copyright, tío, sale ahí ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué copyright va a tener esto? Mira, hay nazis... Hay nazis... Mira, hay un símbolo nazi encima del paka punch Torretas automáticas Pon aquí Mira, yo voy a mejorar la tocha, tío ¿Dónde, Sara? Aquí Aquí fuera, ven Mira Tengo la tocha mejorada y es azul ¡Pi! ¡Eh, Pain Killer, Judas! ¿What? Ya acabo de dar ¿A dónde? Otra vez, siempre me toca a mí Aquí, Judas, Pain Killer Aquí me lo ponía ¿Dónde está? Yo no sé dónde está Willy Ah, y aquí Bueno, Muñoz, ¿sabes? Ha escalado la rampa O sea, mía de tío, fuerza de voluntad no le falta Willy, tío, vamos a ver Sí, sí ¿Y si aguantamos arriba? ¿Aquí? ¿Tú crees que aguantamos? Hay alguna otra... Solo nos vienen por la rampa, ¿eh? ¿Seguro? ¿Seguro? Porque como empiezan a romper muro por aquí dentro la perdemos... Oye, y si aguantamos aquí dentro y luego y luego nos transportamos ahí, enfrente Si la cosa va mal, nos transportamos y ya está Pero tenemos que estar los tres, lo digo porque seguro que alguien está nervioso No quiero mirar a nadie, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Hasta que no estamos todos Hasta que no estamos todos no hago nada Vale, vale Venga, va Tú, el del arma azul ¿Matamos al zombi? Ya está, es que sabía que le iba No, pero tío, no uses esa puta mierda de verdad Por favor, te lo pido, ¿eh? ¿Te la guía en serio? Muchísimo O sea, en serio, para Deja de que se queme Me van dando puntos, además A tomar por culo Vale, tenéis que ya contarle la F, ¿eh? Vale, súbete, anda Pero aquí no, vamos a la rampa Si solo vienen por la rampa Vamos a estar en la rampa, ¿no? Como nos vengan por detrás Va a venir por otro lado, es que lo estoy viendo Yo también ¿Qué es esto de aquí? Es que sale humo aquí Tu activar auto-turrets Sí, sí, lo he dicho antes Podríais ayudarme eso Max, vamos allí Y va a ir a por ella quien yo te diga Si tienes monos, si tienes monos, renta Si tienes monos, renta Si tienes monos, renta No, no renta No renta Tíralos, Alex, tíralos No renta, porque tiene que tirarse Tira los monos Pero que una vez te tires, no haces nada Alex, tío, soy socorrista, por favor Llego, llego, llego Tira los monos Tira los malditos monos, tío Tío, ya Toma Ay, que monos soy Y viene triunfal En plan, te falta una cámara lenta Y hay una música Puedes ponerla y sale en tu vídeo si quieres Bueno, tú lo que viene por ahí, tío Menos mal que tengo la tocha Menos mal que tengo aquí el lanzallamas, tú Sí, sí, sí Es lo que lo está petando Oiga, boom Ya no tengo monos ¿En serio? Sí, tengo tres Porque has cogido más tango Yo tengo que hacer puntos, tío Para comprarme el titán Pero está de puta madre para lanzar Insta kill No lo cojas, no lo cojas Vale, buena ¿Se morirán? ¿Se morirán? Bueno, ahora eres el tío Que nos lanza llamas, ¿no? No, no, nos mata Joder, madre Ni para eso, tío Bueno, pues yo me tumbo aquí Y os dejo que hacer el trabajo Vale, ese sitio está bien Este sitio está bien, tío Joder, es la leche, tío Sí, si tuviéramos Pero hay que hacer un muñón, ¿eh? Por lo menos otra ametralladora gorda Voy a empezar a disparar Me ha tirado una granada No tengo granadas Es que alguien tiene granadas, porfa Para hacer un muñón Pero va a subir igual Ya he tirado una No ha hecho nada Ah, si hay un roler Pero es que va a subir Bueno, pero da igual No se le mate y ya está Esto está acabando Es que quiero ir a por el titán Vale, vale, vale El de que está sin cabeza no es el muñón, ¿no? Vale, voy a por el... Eh, ¿y ahora cómo volvemos? Es verdad, es verdad No, pero se le da allí Se le da allí Se le da allí luego, Willy Vale, y si lo activo íbamos yendo para allá Para que no tengamos que esperar Vale, pues espérame Que te estoy viendo Es que lo sabía ¿Qué más te da? Madre mía, tío Vale, me siento entre las llamas Mira Vale, te he notizado Está lleno de ojos, tú, eso de ahí abajo ¿Hay más cosas para abrir o ya está? Eh... Cheletransportador, por ejemplo ¿Pero para qué lo quieres, tío? Si aguantamos de puta madre ahí ¿No? Sí Eh... Rat... 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 Ratlehead... Magadez Eh, eh, ¿dónde estás? Acabo de darle la F a algo, tío Esos son cosas de los easter eggs, tío Luego allí... Allí se pueden poner las tabletas Si la cosa se complica Pero vamos Yo creo que es un buen sitio ese, eh Perfecto Hombre, es que mejor no lo hay Oye, si... Subimos aquí, ¿os subís o no? Yo estoy llegando ya Ya tengo el titán, por lo menos Ahora, en la siguiente ronda Tendréis que dejar otro muñoncillo Para coger un arma buena Eso, que mate Sara Y si la cosa va mal, pues... Saco la tocha ahí fuera Yo aguanto con la STG Y luego mejor lo lanzo allá más Venga, dale Come on Ay, Dios Ey, este arma de aquí abajo, ¿qué es? ¿Qué arma? Exactamente la tipo 100, ¿sabes? Ey, pero esa está muy guapa, eh Pues es una ametralladora, eh Encima está al lado de donde... Pero, ¿qué creéis? ¿Que es un subfusil? Que no se os vaya a la hora Ah, no, sí, tienes razón, tienes razón ¿Y qué? Pero, me refiero, cuesta... Oye, mato al muñón ya Sí Tendría que salirnos la caja aquí abajo, tío Aquí, aquí hay un sitio para la caja, sí Sí, esto de aquí arriba, perdón Se puede poner torretas si la cosa va mal, mira Pagas tú si eso, ¿no? Sí, sí Creo que las torretas son también Lo que están en la otra esquina opuesta Que había como unas cámaras Sí, sí, había como unos bunkers Sí Necesito dos mil Esto, cinco mil No contéis con mis balas, eh Me refiero, voy a tirar para ganar pasta Yo, en cuanto veáis que se complica, empiezo a disparar ¿Dispara? No, tú dispara, tío, eso está... No hagas tiras granadas ahora, gastarlas para hacer muñones Aunque bueno, yo tengo, eh Madre mía, el que va de pro, que será el señor Alejandro Luego, nos dejará vendidos ¿Queréis que tiremonos? Tengo que recargar ¿Queréis que tire el lanzallamas? Ya está, no, por favor No, no, más que nada porque es que no se ve una puta mierda Tú, vale, sale, dispara Es que no tengo otra arma, Sara Vaya Como se pueda mejorar el lanzallamas, va a ser muy épico Pero si no matas, munición, munición, monos, monos, monos Ahí están Yo no voy a ir, eh, lo tengo clarísimo ¡Se puede mejorar! No, Sara, Sara, déjalo que te... Lanzallamas M2, tío Ah, el otro se ha ido a mejorar, ¿sabes? Mientras estamos aquí Bueno, bueno, que mejoría, eh Mira mis puntos, tú ¡Qué asco, tío! Madre mía, tú, se va a forrar en un second Vamos, que mejoro el M3, tío Voy a disparar yo también, que me estáis tocando las pelotas, ¿sabes? No, tú, que quiero mejorar otra vez Oye, tú, tío, porfa Se puede mejorar... Solo queda este, eh Cuidarle granadas Ya, mierda Vale, vale, buena, buena, buena No, no, no Sí, sí Uf, la has soportado, no sé por qué Es un jugón, es un jugón Es un crack, tío Yo voy a mejorar, en vez de mejorar la rayon, voy a mejorar esta otra vez ¿Se puede? Sí Oh, se puede mejorar dos veces Yo me tiro a la caja, ¿vale? ¡Oro, oro! ¿Te imaginas un lanzallamas de oro, tú? Dale, 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 chicha Vamos, Sara, por favor Espera, tío, estoy en la caja, un segundo Creo que puedes mejorar lo que tengas Pero que tengo una mierda ¿Qué tienes? Una MP40 ¿Y la otra? Pero la otra, no, la mejor que la tengo, llena de balas, tío La de rayos Da igual Si sale la moto del rato Vamos, vamos, una gorda Ya está ¡Eh! El tío ha dicho con la mano Ha dicho con la mano Adiós Nada, nada, nada Eso me lo había antes ¿Qué hago en ti? ¿Tú, has visto cómo molenanza llamas? ¿Habéis movido el teletransporte ya? No Pues moverlo para cogerme a mí ahora, tío Voy a comprar prestig... Alex, deberías comprar prestigitación tú también, ¿no, tío? ¿En dónde está eso? Por aquí abajo, tiene que estar en algún lado ¿Sabes que la mayoría de estos mapas tienen un final? Es decir, que acaban Y tienen un easter egg ¿En serio? Sí Y si averiguas el easter egg Yo creo que la canoa esa que he visto Bueno, la balsa Te recoge y te lleva al paraíso, sí No, te recoge y se acaba He visto mapas así La préstila tienes ahí a la izquierda, Alex Por eso creo que se puede bajar, tío, la canoa esa Coño, si no tengo dinero, me la gasto mejor de acá No tengo dinero ni nada que dar ¿Yo para qué? ¿Para lanzallamas? ¿Que no recarga? ¿Está la tirolina por aquí ya? Sí Sí, la he traído Espérate, Alex Y no hagáis la trodeada de iros sin mí No, tío, que si no es un coñazo No por nada más que por los que están viendo el vídeo No lo digo por ti, Sara Lo digo por el otro Que está mirando ahí, girando el cuello ¿Le mato ya? No, no lo hagas, eh ¿Le mato? Sí, mátalo Bueno, espérate Cuando me asegure de que venís los dos Vale Me he quedado al borde, eh Sí, sí, ya te veo ¿Y si me hubiese puesto en medio? ¿Qué tal con la borde mejorada, Alex? No la he probado todavía ¿En este oro? Sí, la he mejorado dos veces No es la misma que la mía, ¿no? No, es diferente La mía es la MG42 No, la mía es la Browning Tú, ayudadme, eh Creíamos que con tu un super lanzallamas podías de sobra Es que yo no veo que viene con el lanzallamas, tío Bueno, pues es que solo pueden venir por un sitio Si solo tienes que disparar a un sitio Bueno, tío, mira, mira cómo caen O sea, es que mira, mira La gente lo pide, tío La gente pide que lo mejore Allá voy Tengo que recargar No, todavía no puede Bueno, bueno, la Presti, vamos, vamos Insta Oh, no lo cojáis, ¿no? Tengo que recargar, eh Aguantad Ya está Sara, ¿te qué hacéis ahora? Ya voy, Sara ¡Ah! ¡De oro, Alex! Golden Flamethrower Cabum, monos, monos, monos ¿Para qué? Cabum, ¿para qué? ¿Y monos para qué? Para ir a recogerlos Madre mía, tío Alex ¿Qué? A ver Está todo guapa Guapo, chaval Yo creo que hace lo mismo en realidad Pero no, pero no mata nada, ¿sabes? ¡Muini, muini, muini! No, no, no Tiremos monos No, no, que no ¿No tienes monos? Sí, pero que no O sea, una vez que bajes ya a tomar por saco Ya está Se está acabando la ronda ya Tira monos Os arriesgáis, vale, vale Sí, sí Monkeys No hacía falta ni bajar, fíjate Pues mira Fíjate en Tranaricas ¡Adiós, 12 puntos! Bueno, tú, no se ha muerto ni Peters, ¿eh? Madre mía, me encanta este mapa Oye, tú con el lanzallamas, tío No estás dejando a Tire con cabeza, ¿eh? Bueno, tampoco Hace falta que... Hostia, nene Yo no he cheiro uno, ¿eh? Tú, Sara, ¿qué necesitas ahora? Mejorar Yo con la Raycan y la... Espérate, Willy, que dispare Sara Cuidado, no será ese el último La madre que os trae ¡Mira, mira! Justo Voy a mejorar Oye, huele como que alguien está haciendo la comida ya Vale Sí, pues como no sea en tu casa En mi casa que guay, si... Pues en la mía no creo que yo, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar aquí? Guapitos De cara Pues me voy a quedar aquí todo el día Oye, que los perros salen aquí Ya, ya, eso sí A ver, si nos ponemos en una esquina Más de la tío Si tenemos... Estamos chetadísimos La mía no, mi arma no No Lanzallamas, tío Con los perros no funcionan Que los perros son de fuego Y el arma es de fuego Y no, ¿sabes? Pero que es verdad Sí que sí Yo no sé yo quién te diga que no Yo It's the little things in life that I enjoy Camino Night